¡Al fin! ¡La victoria no se nos escapará! ¡Ja, ja! ¡Este cuento ya me lo sé de memoria! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo te atreves a hablar de así? ¿No has aprendido la lección? ¡Ja, ja! Y bueno, aquí lo tenemos Una figura bastante buena Ahí está su cara, bien hecha El símbolo de Scepticon Ahí está el pecho de Megatron Igualito al de Generación 1 Ahí están sus piernas, su pistola, sus brazos Tiene un gris bastante bueno Un gris, bueno, gris Hasbro Ya que antes las figuras de Megatron lo hacía como un gris metalizado Por así decirlo, como un gris más o menos como hierro Por así decirlo Como un Iron Megatron, por así decirlo Y bueno, mueve el brazo 360 grados Lo mismo acá También 360 grados La pistola tiene articulación Aunque nunca vimos a Megatron en Generación 1 mover la pistola Y bueno, también mueve las piernas Esta figura tiene articulaciones muy rígidas Y ahí está Una figura bastante buena Una figura que siempre me llamó la atención De las figuras Creon Era la figura Creon de Galvatron Una figura bastante bonita Una figura que me gustó bastante Y también me gustaban las figuras Creon de los Seekers También Y bueno, pero el que más me gustaba era Galvatron Se me hacía llamativa la figura Muy bonita La verdad Y bueno, ahí está Ah, algo que se me olvidaba Que mueve las muñecas también La gira 360 grados Y lo mismo del otro lado Ahí está Y bueno, aquí tengo una rápida comparación Y aquí lo tengo con su enemigo Optimus Prime Y con su amigo Sandwave Y podemos ver que son del mismo tamaño los tres Son del mismo tamaño Y la verdad es que se ven bastante bien los tres Bastante geniales los tres Bueno, este Aquí tengo otra comparación Y podemos ver que Una comparación con un mono de Lego Y un Goku Super Saiyan 3 de Lego Y podemos ver que son más grandes que Megatron Porque como les dije en el review anterior Que Este Las figuras de Lego son más grandes Que las figuras de Creon Transformers O sea Las figuras Creon de Creon Transformers Son más Son más pequeñas que las figuras de Lego Y Bueno Bueno Espero que les guste el video No olviden comentar Dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias!